El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, dijo hoy que la curva de casos en la región está en crecimiento y pidió no relajarse, reforzar las medidas y mantener el distanciamiento social. Dijo que América está como Europa hace cinco o seis semanas y destacó que México se encuentra ya en el quinto lugar de casos reportados por coronavirus solo superado por Ecuador, Perú, Canadá, Brasil y Estados Unidos. De acuerdo con la estimación de contagios y decesos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 1.022.329 contagios y 57.876 decesos, mientras que México 15.529 contagios y 1.434 fallecidos.